Los maestros que mantenían tomadas las instalaciones de la Secretaría de Educación entregaron el edificio ante notario público al Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González. Y como tú te enteraste, pasamos a las instalaciones para ver que así como nosotros tomamos, se están entregando las instalaciones para que se quede constancia, pues que no hubo ningún destrozo, ninguna situación que se haya generado dentro del edificio. Y comentarte que le seguimos apostando al diálogo a esas mesas que ya se establecieron el día de hoy, donde se van a revisar todo lo que se tiene rezagado, tanto la sección 6 como 39. Al levantamiento del plantón asistieron los dirigentes magisteriales, quienes dialogaron con los manifestantes y les expusieron los acuerdos a que llegaron con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. El diputado federal Francisco Javier Pinto Torres dijo que el plantón de maestros se transforma en mesas de negociación. Yo lo único que les diría es a todos mis compañeros, amigos, a la sociedad en general, confíen en la organización sindical, confíen en que hay ruta, confíen en que hay estrategia, confíen en que hay liderazgo y confíen en que les vamos a dar muy buenos resultados. No se va a defraudar la confianza depositada en este movimiento, porque el movimiento es de todos, el movimiento no es de una persona, el movimiento ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, el movimiento es de esos miles y miles de maestros que depositaron su confianza y que no les vamos a fallar. Enfatizó que el magisterio cree en la palabra del gobernador y le agradece la voluntad política para abrir espacios de diálogo y de negociación de los planteamientos expuestos por los maestros. Nosotros reconocemos la voluntad del gobernador y sobre todo que haya empeñado su palabra. Nosotros creemos en la palabra del gobernador y sabemos que va a cumplir con su palabra. Comentó que lo que le interesa es tener un Estado fuerte con instituciones sólidas, donde el sector educativo desempeña un papel fundamental. Noticias 12.1, Marcos Rivera.